Vamos hasta Mulucucú, en la región autónoma del Caribe Norte, donde el viernes de la semana pasada la policía allanó y saqueó la alcaldía municipal e intentó capturar al alcalde liberal Apolonio Fargas. El alcalde Fargas es un preso político excarcelado que nuevamente está siendo perseguido por el régimen y se encuentra resguardado para proteger su seguridad. Yvette Munguía nos cuenta la historia. Los trabajadores de la alcaldía de Mulucucú fueron sorprendidos por un grupo de antimotines encapuchados que se tomaron por la fuerza las instalaciones y allanaron ilegalmente sus oficinas. A eso de las 7 y 50 se escuchó en los dos portones de la alcaldía, tanto el portón entrada este y el portón entrada oeste, donde gritaban encapuchados de negro, donde gritaban al suelo, hijueputas, con esas palabras. Y fue ahí donde entraron a todas las oficinas de la alcaldía, donde el que no se iba hacia el suelo, pues lo pateaban obligándolo a irse al suelo. Posteriormente de eso, quitaban los celulares y requisaban, como será la palabra, revisaban todo lo que, la cintura, los zapatos, las bolsas, una revisión en general a cada persona, a cada trabajador. Los encapuchados rompieron las puertas de las oficinas y revisaron archivos, computadoras y teléfonos celulares del personal de la comuna. Pasamos aproximadamente unas dos o tres horas bajo el suelo, donde no teníamos acceso a nada, cuidado por dos encapuchados. Y posteriormente nos sacaron a los pasillos, donde nos tuvieron sentado, si se quiere, todo el resto del día. Donde para ir a hacerlo, las necesidades fisiológicas nos llevaban acompañados de armados. Cuatro días antes del allanamiento y secuestro de los trabajadores, funcionarios de la Contraloría General de la República, habían llegado sin previo aviso a realizar una auditoría a la administración del alcalde liberal Apolonio Fargas. Apolonio Fargas Gómez y Roberto Castro García planifican el ataque cobarde a la delegación policial. El preso político excarcelado apenas se había integrado a sus labores edilicias tras más de diez meses en la cárcel La Modelo, acusado por el supuesto asesinato de tres policías en junio de dos mil dieciocho. Un día lunes pasado vinieron personas de auditoría de Managua, de la Contraloría, diciendo que iban a hacer una auditoría. Siempre que las auditorías que se van a hacer se dicen como con quince días de anticipación. ¿Para qué? ¿Para qué le notifican a la entidad que van a auditar? ¿Para que ésta les prepare un lugar para que les brinde todo el material, las herramientas con las que ellos van a trabajar? Entonces ese día agarraron al alcalde digamos hacía quemar ropa, como que era ya, que ya se iban a instalar. Entonces lógicamente pues el alcalde como todo le dice que en esos momentos no pueden porque le tiene que acondicionar, le dice, un espacio, un local. El alcalde Farga solicitó una prórroga. Los autores se retiraron y él decidió salir del municipio. Sin embargo, al día siguiente los auditores regresaron, afirmando que no habría ninguna prórroga. El día del viernes cae la policía, supuestamente, supuestamente con una orden de allanamiento porque supuestamente el alcalde no quiso dejar entrar a la Contraloría algo totalmente falso porque tenemos la carta donde le estaba pidiendo la prórroga. A lo largo de esto estuvieron todos los trabajadores, porque estaban con el Estado, y estaban detallados por la Policía Nacional de Soma y de Managua. Los encapuchados reclamaban por el paradero del alcalde Fargas, liberado en junio pasado bajo la ley de amnistía orteguista. Sí, de hecho, preguntaban por el alcalde, preguntaban por el administrador, y preguntaban por las personas que eran los que tienen los cargos más altos en la alcaldía. Pero lo raro es que no solamente allanaron la alcaldía, también allanaron la casa del alcalde, donde también entraron por la fuerza y quebraron ventanas, accesorios de casas personales. Y de hecho, pues, que la intención no era sana. La intención, la podemos ver que era con intenciones de tomar por la fuerza al alcalde. Esta es una trama política en contra del alcalde. Sabemos que el alcalde es un exerreo político, ¿verdad?, que acaba de salir bajo esta ley de amnistía. Él salió el 11 de junio de este presente año 2018. Él cayó el 23 de julio del año 2018 como reo político, donde fue acusado de asesinar a unos policías aquí en Pueblo Nuevo, de terrorismo, de tranquismo, de un montón sin número a como todos los presos políticos, ¿verdad? Entonces, desde que él sale comienza el asedio policial, porque aquí no lo quieren dejar trabajar. ¿Y por qué? Porque él es un líder político. Él tiene gente. Fueron más de 7 mil votos lo que él consiguió en este municipio para ser otra vez alcalde, porque, como les digo, este es el segundo periodo de él y él tiene gente. Entonces, como aquí está la alcaldía, nunca ha sido ganada por el Frente Sandinista, entonces ellos no hayan cómo arrebatar esta alcaldía. Tras el allanamiento, el alcalde de Molucuco se trasladó a una casa de seguridad. Esta semana solicitó una entrevista, pero se rehusó aduciendo razones de seguridad. Después de salir de la cárcel, Fargas participó en dos sesiones del Consejo Municipal y en la convención del Partido Liberal Constitucionalista. Quiero decirles que estuvimos injustamente presos, pero yo creo que la historia a veces se repite. Y quiero decirles que a veces la historia se repite. Y esa historia se ha repetido en mi causa y en otros hermanos nicaragüenses. En los años 80, el 22 de febrero del 87, empecé a sufrir mi primera etapa de sufrimiento a una edad de 17 años, encarcelado. Y salí el 9 de febrero del 90, solo porque no quise dar el servicio militar obligatorio. En el año 90, el 9 de febrero, fue encarcelado en una anistía similar a la que fue encarcelado ahora el 11 de junio del año 2019. En aquellos momentos era un joven, tenía 17 años y salí de 20. Pero nunca creí que solo por ser el alcalde liberal de Molucuco y por quererme quitar a esa alcaldía, le habían echado cuenta. Los concejales de Molucuco sostienen que no permitirán que el Frente Sandinista les arrebate el poder en el municipio, a pesar de divisiones internas. Valdálica, mucha honra, mucha honra, porque es por mi país y por todo lo que se han comido ustedes. Todas las oficinas están saqueadas, esparpajadas y todo. La única que está normal, como ha existido, es la de ellas. Pues los motivos no sabemos por qué, ¿verdad? Pero estamos aquí como autoridad municipal para darle la cara al municipio siempre. Como ya ven, aquí está un gremio de trabajadores donde tres meses que no se les paga y ellos están casi más que todo por amor. Pero estamos aquí para animarlos, para decirles que no se nos desesperen, que continúen y que vamos a seguir adelante. Como concejal municipal, repudio contundentemente esta arbitrariedad que ellos han venido a hacer a nuestro municipio, hacerle daño a las familias nicaragüenses de nuestro municipio y hacernos daño a nosotros como autoridades. Bueno, nosotros repudiamos contundente esta injusticia y todo fallo que la Contraloría halle se declara nulo porque cómo van a venir una auditoría a romperle la casa al alcalde, a destruirle sus propiedades. No tiene nada que ver con la comuna, es una propiedad privada, fuera de la municipalidad y aún así ellos fueron. Entonces, en ningún momento nos van a tapar la cara y decir que es una auditoría. Eso es lo que está pasando en Mulucucú, donde se mantiene la persecución en contra del alcalde liberal Apolonio Fargas. Música Música Música